¿Aún no estás preparado para Cámara de Cristal, tío? Te tengo cubierto, subí la guía aquí Y, ¿no sabes? Nada de la historia también te tengo cubierto, ¿vale? Porque acabo de subir un vídeo, así que... Sí, este vídeo no va de eso, pero checarlos, ¿vale? Este vídeo va de noticias, el de esta semana en Bungie y mucho más, así que... ¡Vamos allá! El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios Y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal Y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas de series, tú lo has dicho Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas Así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivas, me lo he dicho casi casi Es el que más os recomiendo y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento Comenzando con las noticias, le damos un repaso rápido al calendario Y es que esta semana del 18 de mayo, si es que no has estado atento Ha llegado estandarte de hierro y se queda aquí hasta el martes 25 Así que aprovechad, también ha llegado anulación en la lunada la nueva actividad para 6 jugadores Junto con nuevas recompensas también, la armadura entre otras Y luego por otra parte el sábado 22 de mayo llega Cámara de Cristal, la legendaria incursión Hemos estado hablando del canal recientemente y hemos pasado por la guía completa de la incursión de Destiny 1 Lo que sabíamos, porque es probable que sea bastante similar en dependiendo de qué aspectos Probablemente cambie, ya os lo comenté, pero bueno, ahí pasamos por eso Por cosas que esperar de esta nueva incursión Como el doble de enemigos, probablemente campeones, quizás las nuevas unidades Wyvern Los patas de pollo, ya veremos Pero con eso aquí ya estaréis preparados Y también hoy mismo os he subido un vídeo de la historia, si es que no lo habéis checado Pero pasando a otros datos importantes Además de eso, del cual por cierto, importante Os haré un directo día 1, vale Estaremos aquí al día 1, a primera hora Cubriendo la incursión con una escuadra que aún no voy a revelar Vale, atentos a ello Por otra parte el 25 de mayo tenemos la misión hito semanal Vale, aún ni siquiera la vamos a experimentar Y tendrá 6 versiones distintas Y por lo interesante que está esta temporada en términos de lore e historia Debe ser increíble Y por lo geniales que han estado Heraldo y luego Presagio Debe ser más que increíble Así que tengo ganas de ver qué onda con eso Que será el próximo martes 25 Y bueno, podéis pausar y checar el calendario si queréis, vale El próximo resto de semanas Pero ahora sí vamos a pasar a esta semana en Bungie Para empezar, aquí tenéis un rápido vistazo a esta semana en Bungie Y como no, no os recuerdan todo lo que acabo de comentaros Sobre lo que ha estado ocurriendo esta semana Lo que va a ocurrir, vale, y importante Esta semana se puede obtener jurado ahorcado El fusil explorador famoso de Destiny 1 Ya se ha podido obtener y ya se ha confirmado Que pese a que se siente bastante como el de Destiny 1 No es como el de Destiny 1 No es muy bueno la verdad Esa es como una opinión general Aún supongo que falta verlo, vale En acción cuando se pueda obtener su versión experto Pero por ahora esas son algunas primeras impresiones de la comunidad Ahora, además de ello pasamos a Cámara de Cristal Como uno que se lanza este 22 de mayo A la hora del reinicio semanal 7 de la tarde de España 12 del mediodía de México Vale, nos hablan sobre el modo desafío Que habrá durante las primeras 24 horas Comenzando a partir de esa hora A las 7 de la tarde de España 12 del mediodía de México Del 22 de mayo Vale, nos dicen que tendremos que tener al menos 1300 de poder para poder participar en todos los encuentros Vale, sí, es un nivel de poder muy bajo Vale, bueno, hay que tener en cuenta que también es una incursión gratuita Y que quizás el objetivo con eso es que sea accesible Para la mayor cantidad de gente posible Y teniendo en cuenta que es contenido anterior igual Esa es una idea que han tenido a la hora de lanzarlo con ese nivel Si os lo preguntáis, no lo sé, vale Ahora, nos dicen que completar la incursión con este modo Al principio, vale Será el primer paso para poder acceder al modo desafío En el director Es decir, que para conseguir el título de primeros del mundo Tendréis que completar la incursión una primera vez Durante este modo desafío, este modo contest Vale Y luego tendréis que volver a activar la incursión a través del director Seleccionando el modo con el nuevo desafío Vale Completar cada encuentro Desbloquea un nuevo desafío Vale, así que aparentemente habrá como un desafío En cada uno de estos encuentros Y por lo que os habéis visto en la base de datos Algo así se espera, vale Parece que tendrá que ver con múltiples desafíos En múltiples encuentros Así que tendréis que tener eso muy en cuenta Y a ver cómo funciona O sea, supongo que estarán todos A ver cuando cómo funciona Ya os sabéis cómo funciona el desafío de Templario y Edición Que se conocían de Destiny 1 Vale, pero en cuanto a los otros Habrá que ver Habrá que ver Y cómo no Pues en el día uno Lo mencionaremos aquí en el canal Una vez vayamos pasando por ello Y pronto en las guías O nos comentan que para eliminar un poco esa frustración De probar y fracasar Y volver a intentar hasta adivinar cuál es el desafío A cada vez que se falla el desafío Toda la escuadra morirá Durante ese modo desafío Así que supongo que será más fácil Darse cuenta de cuál es el error Para ver de qué se trata el desafío Nos comentan que al menos Nos comentan que al menos durante estas primeras 24 horas Porque han descubierto alguna que otra habilidad A la que se le puede sacar demasiado provecho Aquí nos dan los detalles Pero lo que nos importa es eso Y es que la van a desactivar durante las primeras 24 horas De cámara de cristal Después de eso debería regresar a la normalidad Y con suerte ya con parche Si es que Sabes Esto de verdad afecta a ese tipo de actividades Porque eventualmente supongo que lo tendrá De todos modos Aquí podemos ver varias de las recompensas Que podemos obtener Completando cámara de cristal Durante el día 1 Vale Y otras No solo son del día 1 Pero tenemos el anillo de incursión Que veis aquí de fondo en pantalla También tenemos la chaqueta Que esta sí es de Sí requiere completarla antes del 1 de junio Vale Aquí la veis Y esto O sea completarla durante Antes del 1 de junio Y básicamente te da un código Para poder comprarla En Bungestorn No es que sea gratis gratis Vale Lo mismo con el anillo Luego Y esto es importante Pasamos a crossplay Oye súper rápido Sí como no tenemos el cinturón Vale para la escuadra ganadora Vale habrá un cinturón de estos Vale Que son como de campeones mundiales Pues para cada uno de los miembros de la escuadra Vale De los 6 jugadores Entonces Ahora sí Regresando al crossplay Nos comentan pues Esas Raras horas Que experimentamos Durante los inicios de temporada Del simbionto Donde podíamos Vale Utilizar crossplay Básicamente Incluso había una forma De provocarlo Vale De llegar a jugar con ello De la forma en la que queríamos Con nuestros amigos De todos modos Nos adelantan Vale Que mientras los planes Son lanzar crossplay Para temporada 15 Como nos adelantaron hace meses Vale Siguen siendo los planes Nos dicen que Del mayo 25 Al mayo 27 Habrán unos contratos De asaltos De vanguardia Únicos Para la lista de juego De beta De crossplay Vale Podremos hacer actividades De crossplay De asaltos Vale Jugando con jugadores De Playstation Xbox Steam Stadia Independientemente De la plataforma Donde estés Vale Podrás jugar con el resto De gente En las diversas plataformas Eso solo durante Ese fin de semana Del 25 Bueno De hecho Fin de semana Es más bien Del martes 25 de mayo Al Creo que Viernes 27 Bueno Del 25 de mayo Al 27 de mayo Vale Aprovechad esos días Aquí por cierto Vemos el emblema Starcruise Vale Que forma parte También de este evento De crossplay Y esto nos pedirá Completar 3 asaltos Perdón Si 3 asaltos En la lista de asaltos De De asaltos De crossplay Durante este evento Vale De hecho esto Ya os lo adelanté Cuando se filtró por ahí Y si Atentos a eso Vale Del 25 al 27 de mayo Que no se os olvide Apuntadlo Y ahora pasamos A los exóticos gratuitos Los cuales no son pocos Vale Tenemos Ala vigilante El fusil de pulsos exótico Tenemos El ornamento De ala vigilante Y también tenemos Este ornamento Para señor de los lobos Si no me equivoco Ah no de hecho Es una sparrow Por un momento Pensé que era un ornamento Para señor de los lobos Lo voy a dejar como bloopers Pero si Estos son los exóticos gratuitos Que podéis obtener Con Prime Gaming Vale Es tan sencillo Como ir Haceros una cuenta Y ya podéis reclamarlos Eso si Lo suyo es Cancelarlo Antes de que termine el mes Para que os salga gratis Porque el primer mes Es gratis Pero luego te cobran Así que De ese modo Si haces la cuenta Y luego te la quitas Antes del mes Y reclamas las recompensas Pues es gratis Entonces eso es todo Vale Luego nos comentan Que el 25 de mayo Va a haber el Hotfix 5.2.0.2 Vale Que arreglará Algunos De los siguientes problemas Vale Y de hecho Os lo dejaré abajo En la descripción Vale El más importante Y esto si es muy importante Es Que la actividad presagio Comenzará a dar pináculos Vale Es decir Recompensas Hito Como debería La cripta de la piedra profunda Lamentablemente confirmaron Que no va a dar más Hitos A partir de ahora Y que cámara de cristal La sustituirá En ese aspecto Vale En cuanto a los primeros del mundo De cámara de cristal Aquí tienen otro apartado Que nos especifica un poco más Sobre lo que habrá que hacer Vale Dice La primera escuadra De seis Que complete la incursión De cámara de cristal Y después Complete Cámara de cristal En el modo desafío Y reclamen El triunfo Tempos Edge Que de hecho Es algo que se filtró Por ahí Recuerdo Hace la vida Hace bastante Se filtró eso Aunque No todo Parecía tener Sentido De todos modos Ya veremos Porque recuerdo Que Tempos Edge Estaba en la filtración Que tenía que ver Con Bextasis Ya veremos Pero es lo que Acabo de recordar De todos modos Es el nombre del triunfo Que tiene que ver Con completar Todos los desafíos Y bueno Algo importante Como os he dicho Es que Que morirán Directamente Si es que fracasan Cualquiera de los desafíos Así que Así al menos No tardarán tanto En descubrir De qué se trata Entonces Con esto Terminamos Esta semana Muy atentos Al 22 Como no Vamos a hacer Directo aquí En el canal Del día 1 De la incursión Y vamos a ver Qué tal está Y qué novedades Nos trae Dicho eso Bendiciones Checaos otros vídeos Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos si no estáis Y nos vemos En otro vídeo Y el próximo también Vale En fin Adiós Adiós Adiós